Y aquí está, nuevamente, K, K, Caracol Agüita clara quiero yo ser Para que tú me puedas beber Un bosque inenso también seré Para que tú te puedas perder Y atrapados amanecer Como el viento poder correr Y más luego estremecer Y atrapados amanecer Como el viento poder correr Y más luego estremecer A, 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 a Baile, baile Mario Morán Homenaje a Carlos Chávez Recordándome puse a soñar Lo que hemos vivido Y lloré y lloré Como un niño al saber que he nacido Es en vano que quiero olvidar Tomando y tomando Es por eso que vengo a implorar Que regreses conmigo Yo soy ¿Quién más te he querido? Yo soy ¿Quién más te ha amado? Vuelve a mí Amor vuelve Yo soy ¿Quién más te ha querido? Yo soy ¿Quién más te ha amado? Vuelve a mí Amor vuelve Escucha Y aprende de lo mejor ¿Y tú qué dices de mí? Esto es El Vlog de Cumbio Después de lo que pasó No sé qué pensar De nuestro amor Pienso que jamás Podrá esto terminar Este amor Que siento hoy por ti Mírame Mírame Y piensa en mí No quiero que me veas Tú llorar Mírame Y piensa que Todo lo que hubo Se acabó Caracol Carlos Chávez Vuelve Vuelve vida mía Vuelve Vuelve pronto Que poquito a poco Yo me estoy muriendo Si supieran Cuanto te quiero Yo daría la vida Por ti Si supieras Cuanto te quiero Yo daría La vida Por ti Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Carlos Chávez Bebí Caracol Cumbio 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 Besos Besos Tu cabello Es el sueño De mi vida Tu sonrisa Flor de luna Dulce niña Argentina Que bonita Que bonita Cuando coqueta Caminas Que ternura En tu voz Que me fascina Rayito de sol Un sueño De amor Perfuma Tu andar Tu magia sensual No suelo mirarte Supiro por ti Y mi corazón Quiero amarte Más Argentina Argentina Bonita Que canto De sirenita Quiero besar Tu boquita Hablemos De amor Argentina Bonita Que canto De sirenita Quiero besar Tu boquita Hablemos De amor Carlos Chávez Me vi Caracol Por siempre Carlos Chávez Y vuelve Caracol Me enamoré Perdidamente de ti Y te entregué el corazón Te aprovecho porque muero por un beso Dulce de tu boca No, no, no No quiero perderte No, no, no No quiero dejarte Sabes Que muero por tu amor No, no, no No quiero perderte No, no, no No quiero dejarte Sabes Que muero por tu amor Carabelo Sabroso Carabelo Para gozar Carabelo Sabroso Carabelo Para gozar El vlog De cumbio Somos Caracol Pídeme Pídeme amorcito Lo que quieras Pero no me pidas dinero Eso es lo que menos tengo Pero mi amor es sincero Si me quieres Si me quieres cariñito Demuéstralo con una sonrisa Eso es su dinero No sirve en el amor El amor comprado No tiene valor Si te consideras Como lo demás No tengo dinero Para por este comprar Ay María Te quiero todavía Ay María Ay María Estoy arrepentido Como un loco Porque la abandoné A mi linda muñequita Que es María Ana que siempre amé Se marchó de mi lado Con otro querer Estoy abandonado Y María se me fue Vuelve pronto por favor María Te quiero todavía Yo te quiero con pasión María Te quiero todavía Vuelve pronto por favor María Te quiero todavía Yo te quiero con pasión María Te quiero todavía ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Homenaje a Carlos Chávez ¡Gracias!